Así ha sido el intento fallido de Jude Bellingham al tratar de persuadir a Harry Kane en el penal del 2-1 del Bayern Munich. Al minuto 57 Kane se preparaba para cobrar el penal que ponía en ventaja al Bayern. Bellingham en su intento de confundir a Kane se acercaba al inglés y le decía unas palabras, sin embargo su compañero y capitán de Inglaterra ni se inmutó. Kane estaba concentrado y Bellingham no pudo cumplir con su misión de confundir a Kane para que dude y ayudara a Lunin en el penal. Además de intentar persuadir, Bellingham también avisó a Lunin hacia donde iría el penal de Kane, esta vez Jude tenía razón. Apuntaba justo al lado donde Kane lanzaba el penal, pero Lunin no vio la señal del inglés y se lanzó al otro lado. El partido de ida en el Allianz Arena no fue de los mejores para Bellingham quien ha sido uno de los señalados por su nivel, no tuvo buenos momentos y en su intento de persuadir a Kane tampoco lo logró.